Y bueno hermanito, el encuentro que se produjo hoy entre estos dos tremendos futbolistas, estas máquinas, estas bestias, estos cracks, fue un encuentro de esos encuentros que no te esperas. ¿Qué carajos fue lo que pasó? ¿Qué le dijo Haaland? ¿Qué hicieron? Calma bro, ya te lo voy a contar absolutamente todo. Y si hermanito, sucede que el astro portugués Cristiano Ronaldo se ha incorporado en las últimas horas a la concentración en Marbella, al Al Nacer de Arabia Saudí. Aquí podemos ver, el conjunto árabe ha subido sus diferentes cuentas en redes sociales, en videos, en los que se observa el recibimiento que le han brindado sus compañeros al delantero portugués, acompañados de frases como Nuestro capitán, Cristiano Ronaldo, ya en España. Llegó nuestro capitán, el mejor jugador de la historia del fútbol. En ese orden de ideas cracks, Cristiano Ronaldo estaba esta mañana entrenando con el Al Nacer en el Marbella Football Center, continuando con su preparación física y poniéndose a tono para iniciar la temporada 2024-2025. Y es que sí, cracks, este Marbella Football Center dispone de campos de fútbol de hierba natural de máxima calidad, vestuarios adaptados a equipos de élite, gimnasios de alto rendimiento. Creado para satisfacer las más altas exigencias de equipos de fútbol profesional y se ubican como uno de los complejos deportivos más exclusivos de Europa. Tiene excelente ubicación, excelentes instalaciones de entrenamiento y un servicio al cliente personalizado y exclusivo. El Marbella Football Center es el lugar preferido por los mejores clubes del mundo para realizar pretemporadas o training camps. Pues en ese orden de ideas, Erling Brown Haaland, que es un enamorado de la ciudad de Marbella, se encuentra en dicha ciudad pasando unos días de descanso luego de la gira por Estados Unidos donde enfrentó al Barcelona Football Club. Y al Chelsea, recordemos que Haaland tiene una mansión en Marbella, es un enamorado repito de esa ciudad, le encanta, le fascina. Cada que puede se echa la rodadita por su segunda casa entre comillas. Y por supuesto, el Marbella Football Center, pues es un sitio que se siente como pez en el agua. Es el sitio favorito de Erling para entrenar. Pues bueno, ahí se produjo el encuentro esta mañana, Cristiano Ronaldo iba de a pie. Como si fuera un futbolista cualquiera y de repente llega Erling Brown Haaland en un auto super deportivo con su padre. Una imagen que me parece hasta random hermano, Erling en un super deportivo y el bicho como un cualquiera de a pie saliendo del Marbella Football Center. Imágenes como estas son las que mantienen humilde al comandante. Sin lo más random que verás el día de hoy, Cristiano de a pie y Erling Brown Haaland en un super deportivo de lujo. Analicemos la imagen, la escena. El padre de Haaland estaba de conductor Erling Brown Haaland, pues se baja del auto para saludar al comandante. Cristiano Ronaldo con una sonrisa queda mirando el lujoso deportivo. Aquí podemos ver que quedó flipado, impactado el comandante con el coche del noruego. Erling se baja del coche, se saludan, se dan la mano, se toman una fotografía. Incluso Haaland también se toma una pic con fofaná. Aquí podemos ver minutos después a este par de cracks, a este par de bestias. Abrazándose, charlando Erling Brown Haaland con el celular en la mano luego de tomarse la foto con su ídolo Cristiano. Hablando de la vida, de fútbol, de la pretemporada, del estado físico y demás. Un encuentro épico, repito, reitero amigos, un encuentro de esos encuentros que nadie espera en el Marbella Football Center. Cristiano Ronaldo y Erling Brown Haaland. Un Erling Haaland que tiene ese coche, pues en Marbella, ya repito, reitero, tiene una casa, una mansión, tiene varios deportivos. Y se la pasa por la ciudad, disfrutando del calorcito, del ambientazo en la bella Marbella. Y cambiamos de tema cracks, porque la atleta más bella de estos Juegos Olímpicos, París 2024, confesó que fue buscada por Neymar Jr. Que sí, que sí, esta bella y hermosa Luana Alonso, una adora paraguaya de tan solo 20 añitos, ay mamita, una niña. Que es famosa no solo por lo que hace en natación, sino por su belleza, siempre hace ruido en redes sociales. Pues bien, ha dado mucho de que hablar en estos últimos días. Se ha hablado mucho de esta hermosa rubia luego de que Luana anunciara que se retira de las competencias de natación y por su posterior expulsión de la bella olímpica por crear un ambiente inadecuado en el seno del Team Paraguay. Asimismo cracks, también se está reviviendo una entrevista en la que Luana Alonso habla sobre la breve interacción que tuvo con el crack brasileño Neymar Jr. Entre otras cosas cracks, Luana confesó que le gusta Neymar. El amor platónico de esta bella mujer es el crack de Brasil. Luana recordó que Neymar le dio like a una de sus fotos de Instagram y comentó que incluso recibió un mensaje de él vía Instagram. Me envió un DM, pero no puedo decir nada más. Solo puedo decir que fue un mensaje, no solo fue un emoji, fue un mensaje. Hasta aquí puedo decir. Las figuritas de los jugadores y yo le decía a mi papá, es que yo soy fan de Neymar, tipo me re gustaba. Imagínate que años después le de like a tu foto, yo me emocioné, tuiteé y se hizo viral. Y se hizo viral. Y Neymar, ¿sabes? Se nos salió al fútbol, ¿eh? Ni se te ocurra Neymar un like. No, en serio te digo, no me la toques a mi mano. Te vamos a buscar, ¿eh? Te vamos a buscar, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, nosotros le tenemos que cuidar a Luana. Me explicó que lamentablemente revisó el mensaje con retraso. Dos semanas después, se quedó en la solicitud. Y bueno, ¿por qué carajos expulsaron a Luana de la Villa Olímpica? Pues bien, la atleta que participó en la prueba de 100 metros mariposa recibió una solicitud del Comité Olímpico Paraguayo para abandonar la Villa Olímpica debido a su conducta inaporpiada. Y es que después de quedar eliminada y anunciar su retiro de las competencias de natación, optó por explorar París y visitar a Disneyland, lo que se interpretó como una distracción para el equipo y una falta de respeto hacia las normas de la delegación. Que sí que sí, hermanito, observen, vean, esta es la hermosa Luana Alonso, la atleta, la deportista más bella de París 2024, que enamora a Neymar. Y bueno, hermanito, para finalizar, escuchen esto. El arribo de Kylian Mbappé al Real Madrid es un bombazo desde muchos aspectos. La supremacía y el dominio del Madrid en el fútbol español parece inalterable en los próximos años, ya que tendrá un equipo formado por Vini, Judith, Belligan, Enric, Mbappé, Rodrigo, mamita querida. Y por supuesto, la presión había pasado para el Barcelona, que de alguna forma debía responder a semejante fichaje y está por hacerlo. El pedido principal de Hans Flick es fichar a Nico Williams, que se ha convertido en la novela del mercado europeo. El nivel mostrado en la Eurocopa con la selección española confirmó que es una verdadera bestia. El atacante del Atlético y Bilbao es uno de los mejores de la liga y de los más potentes de Europa. Y bueno, de acuerdo a algunos medios catalanes, Joan Laporta está desesperado por vender a Frankie de Jong, que hoy en día tiene el salario más alto de todo el club y físicamente cada vez está peor. El cuadro culé habría ofrecido al neerlandés a clubes como el Manchester United, Juventus y Arsenal al precio de 45 millones de euros. El punto aquí, amigos, es que ningún club quiere hacerse cargo de Frankie de Jong porque su contrato es bestial, 25 millones de euros. Pero sí, cracks, en definitiva Laporta lo está ofreciendo para liberar a masa salarial y poder mostrarle a Nico Williams que todo está en orden. Esperemos a ver qué pasa en este caso.